Ya. A ver, amiguitos. Es cuestión de interpretar la fórmula. Es cuestión de interpretar la fórmula, ¿ya? Y reemplazar. Por ejemplo, mira. En la fórmula, este lado de aquí, A, se coloca así. Entonces voy a hacer lo mismo aquí. Mira, mira. Mira. Entonces, si esto fuera A, aquí colocaríamos 13. Correcto. En la fórmula, debajo se coloca B. ¿Cuál es B? Es este. Entonces coloco 7. Hasta ahí estamos bien. Aquí viene el detalle, campeón. Te está pidiendo calcular F. F es esta distancia. ¿Estamos bien? Ya. Según la fórmula, necesito M. Pero M es todo A. Todo A. M es todo. Y ya. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer todo? Como tú eres inteligente, va a ser 11 más X. Ese es todo. ¿Sí o no? Eso colocamos aquí. 11 más X. Ah, ya. Y según la fórmula es N. Aquí colocamos X. ¿Hasta ahí algún problema? No, teacher. No, teacher. Ya. X pasa a multiplicar. Va a ser 13. X. Ya. 7 pasa a multiplicar a los dos. 7 por 11, 77. 7 por X, 7X. Continuamos. El 7 lo voy a pasar aquí ¿cómo? Restando. 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 El que dijo sumando, disimulado, tírase su lapo, tírase su lapo, ¿ya? Ahí está. Eso me gusta. Ya. Que suene, que suene. Ya. A ver ahí. Esta resta. Vamos, hijitos. 6X. ¿Estamos bien? Ya. A ver. El 6 va a pasar a... Dividiendo. Dividiendo. Dividiendo tigres. Ya. A ver. Chequen las alternativas. Me parece raro. ¿Cómo están las alternativas? 11. Ya. Entonces vamos a procurar. Corregir. Sí, sí, sí. Vamos a procurar. Un ratito, un ratito, un ratito. Déjeme analizar, hijito. Depende. Con la cólera me van a salir otras cosas. 13, 7. Hay en decimales, creo, ¿ah? A ver. Vamos a ver. Creo que es en decimales. Vamos a ver. Ya. A ver aquí. 1 por 6. 6. 1, 7. Habla. Causa. 2. 2. 2. 2. 2. 2 masa. 3 por 6. 2, ¿no? Ya. 2. 2. 2. ¿Cuánto es aquí? 2. 5. Ya. Coma. Serapiojo. 8. 2 más 8. 48. ¿Te digo o no? 2. Serapiojo. Ahí queda. Ahí queda. En la alternativa, ¿no? Ya. Ahí queda. Esa es la respuesta correcta. Ahora sí. Ya. Un ratito. Copien tranquilitos. La clase ya estaba... No sí. oisete. Y también. ¿no? Entonces... partyоров.